Bien, señores, cada 7 de enero el Poder Judicial celebra el Día del Poder Judicial, que se oficia una misa, una ofrenda floral a la tarde de la patria, y concluye con una audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia y por ende en las Cortes de los demás distritos judiciales o departamentales se realiza esa audiencia solemne. Mi comentario primero para esperar que la justicia alcance los fines y objetivos que persiguen las sociedades modernas. Más allá de lo trivial, de lo que muchos piensan y del populismo penal, que ya un artículo que recomendamos de nuestro compañero amado José Rosa en el Jaya, hacía exposición y que iba directamente acorde con las críticas que hiciera el columnista del listín diario Encarnación Pimentel. Y es precisamente donde quiero caer, en razón de que celebra el Poder Judicial su día en el día de mañana, Dios mediante. Pero Encarnación Pimentel hace un artículo en que le pone nombre y apellido directamente, no en un comentario o en un artículo que procura airar nuevos vientos desde la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, no, más bien procura producir una fragmentación o un choque directo como reproche, porque ese señor entiende que la justicia aquí en San Francisco de Macorís anda manga por hombro y así le dice. Pero más bien procura el reproche políticamente producto de algunos eventos que él identifica como nocivo. Y no hay más falsedad y más, ¿cómo lo podríamos calificar?, en malintención por demás, dejando entredicho la moral y honra de quienes componen la Corte de San Francisco de Macorís. A quienes dedico este comentario en defensa de esa moral y honra de la Corte y de los jueces de San Francisco de Macorís, que por demás hemos gozado de muy buena referencia a través del tiempo como uno de los departamentos judiciales donde mejor se imparte justicia. Obviamente que no todo es color de rosa, obviamente que no todo es oro, pero de ahí que Encarnación Pimentel utilice ciertos procesos en los cuales los implicados, un lado se sienta desfavorecido frente al otro lado, porque como ha dicho Amado, el populismo penal trae consigo una estrategia que es la de procurar que en el hecho punible, en un caso específico de muerte, al agresor o al imputado, se le mantenga en prisión, no obstante las garantías procesales que goza todo individuo, no importando el hecho, más bien garantizándole el principio de inocencia y de que a su proceso pueda ir libre, en libertad, hasta que un juez haya destruido su inocencia y su libertad. Es allí donde empezamos a tener cultura jurídica y cultura de justicia, si es cuando hablamos del constitucionalismo procesal. Él reconoce que aún con una primera condena, por ejemplo, en el juicio del Tribunal Colegiado, aún condenando al imputado todavía sigue siendo o debe presumirse inocente, por lo que el hecho de que esté en prisión preventiva no se puede cambiar, según lo que dice el artículo de Encarnación Pimentel. Según lo que dice el artículo. Claro que sí, porque todavía sigue siendo inocente. Y además, cuando no existe una sentencia notificada, firme, y que pueda abrirle la oportunidad al afectado, al que se siente afectado por esa decisión, a apelar, y después de apelar a casación, y después de casación, revisión. En el constitucional puede ser. En el constitucional puede ser. Es decir, que no podemos partir de la ligera y de casos específicos en un caso que se está llevando aquí en la corte, en San Francisco de Macorís, y por lo cual generó que en la misma procuraduría local recusara a los jueces de la corte en ese caso. Es penoso que se lleve a los medios y se procure pidiéndole directamente al hoy presidente de la Suprema, de la Suprema, que tome en cuenta San Francisco de Macorís, como quien dice, para votar a todos sus jueces. Para mí es una afrenta, un irrespeto, es un irrespeto a los jueces que en su ejercicio no pueden tener ninguna inclusión de ningún poder del Estado, incluyendo al propio presidente de la Suprema. Las decisiones de los jueces deben de garantizarse que son los jueces que la emiten. Porque ahí sí le estamos haciendo un flaco servicio a la nación y a la justicia dominicana. ¿Quién se cree encarnación? Utilizando su mecanismo de articulista, de provisto de todo conocimiento y de utilizar hechos que se están conociendo en San Francisco de Macorís y no por la decisión se puede cuestionar a los jueces. Porque son abogados profesionales del derecho que han innovado y han entendido que su cliente están en el ámbito y la posibilidad de que su medida preventiva sea variada y ellos seguir su proceso en libertad. No por eso podemos juzgar a los jueces. No por eso podemos pedirle a un presidente que por demás es militante político y que ha demostrado que no le tiene ningún tipo de freno cuando se trata de imponer un correctivo. cuando sabemos que el Consejo del Poder Judicial es el que tiene la responsabilidad. Si usted se aquerella contra ellos, de que se han evaluado la decisión de los jueces, pero en un caso específico, no porque usted se sienta afectado por ese caso. Usted tiene los mecanismos procesales que le permiten a usted seguir peleando. Pero, convenza a usted en el tribunal, pelea ahí en el tribunal con los abogados de la defensa y contra los jueces y convenza a los jueces de que usted tiene la razón. Pero de ahí salir del tribunal al populismo penal para hacer que a un juez se le llame la atención y se le ponga entredicho y se le cuestione y se le desprestigie su vida profesional es inaceptable. Yo, Francis Rodríguez, digo es inaceptable y es una imprudencia a dos días del Poder Judicial pedirle a un presidente de la Suprema que a San Francisco de Macor y los jueces andan como chivos sin ley. ¡Falso! No es cierto que aquí anden como chivos sin ley y nosotros respetamos a nuestros jueces y esperamos que la justicia no caiga en manos de populismos penales que den al traste con la buena imagen y el buen comportamiento que se ha exhibido en San Francisco de Macorís. Mi defensa a los jueces nuestros. Nos van a seguir metiendo gente de otro lado como estamos. una corte con una incumbente desde Santo Domingo que no conoce el ambiente de San Francisco. En registro de título hicieron lo mismo. Están poniendo gente de otros lugares. Aquí no hay profesionales. Aquí no hay gente que valga la pena. Pues yo le digo a Henry que no comete ese error de mirar con esos ojos de chisme y de fábula jurídica y de populismo jurídico. Solamente porque hay dos o tres que se sienten afectados por las decisiones. Sepa pelear ahí en los tribunales. Usted tiene abiertos todos los mecanismos. Se regó, Francis. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros, por acompañarnos desde las 7 de la mañana hasta este momento en este programa de mañana. Ya mañana volveremos con ustedes y prometemos trabajos y cubrir las incidencias del Día del Poder Judicial. Muy bien. Pase buen día. De mañana.